Ha llegado el momento de hablar de una de las antologías más importantes de la ciencia ficción y claro, me estoy refiriendo a La historia de tu vida de Ted Chiang. ¿Qué me pareció y acaso vale la pena el hype que se le da a esta antología? Bueno, vamos a averiguarlo. La historia de tu vida de Ted Chiang Ya les hice un videito hablando sobre los consejos que deben tener para, por favor, empiecen a leer este libro. Ya una vez que hayas tenido y hayas seguido los consejos, ahora sí, y la hayas terminado, hayas logrado terminar el libro, te voy a mostrar o te voy a decir mi opinión. La historia de tu vida nos va a hablar acerca de varios cuentos. Cuentos que nos van a acercar más a la psique humana, a cuentos existencialistas. La mayoría van a ser de esa manera. ¿Por qué dices existencialistas? Porque nos van a demostrar nuestro verdadero propósito o la verdad sobre lo que nos rodea en nuestro mundo. Nuestro lenguaje, nuestro origen, nuestro entorno, todo va a estar aquí. Ted Chiang se va a preguntar qué pasaría si yo pudiera ver el futuro pero de otra manera. ¿Qué pasaría si yo pudiera evolucionar mi mente pero tendrá consecuencias? ¿Qué pasaría si un ángel cae del cielo? ¿Acaso hay malos pecados? Perdón, ¿malos milagros? ¿O acaso hay milagros que no fueron realmente para ti? Todas esas cuestiones van a estar en la historia de tu vida y que además el cuento que le da nombre a esta antología es uno de los mejores que se han hecho en la ciencia ficción y que una vez que lo terminas de leer lloras. Yo lloré bastante y me encantó. Mi favorito por siempre. Ahora andando más en la reseña. La historia de tu vida sí es una antología bastante complicada de leer. Es de esas historias que debes de leerla con pincitas y lupa. Porque cada cosa que plasma, cada cosa que escribió Ted Chiang es compleja de narices. Cosas que sí dan de qué hablar. Cosas que también debes de tener al menos un poco de conocimientos acerca de cultura, religión, todo para poder entender lo que este hombre quiso. Hay cuentos que son fáciles pero también otros que dices ¿de dónde saco? Porque la neta no te recomiendo que leas estos cuentos sin haber investigado lo que te dije en el otro video. Porque si no, créeme que no lo vas a entender. El chiste es entenderlo. El chiste es que tú disfrutes de esta historia y que puedas tener la misma experiencia completa. La verdad. Es como cuando compras un tour o un viaje y te dicen experiencia completa pero tienes que saber tal o tienes que tener esto. Aquí está. Es lo mismo. Tienes que saber muchas cosas o tienes que tratar de nutrir un poco más tu cerebro, tu mente para poder darte esta historia. La historia de tu vida. El cuento. Como ya dije anteriormente es uno de los mejores que se han escrito. Lloro cada vez que lo leo. La película de Denis Villeneuve es una de las cosas más preciosas. Denis Villeneuve se la voló. Es uno de los mejores directores de cine y que haya adaptado exactamente este cuento con la llegada de lo mejor del cine. Yo cada vez que puedo busco esta película y la veo porque es una gran adaptación. Literal agrega cosas obviamente para hacer un poco más larga la película. Pero esas cosas que agrega no nutren más la historia. La hacen más compleja y también ayuda a que entiendas mejor la idea de Ted Chiang en el cuento. Creo que Ted Chiang es uno de los grandes escritorios de ciencias de Chiang chinos que tienes que leer. Si este es tu primer acercamiento con Ted Chiang, con la historia de tu vida, que bien, lo lograste. Vamos por más. Quieres saber otras historias de él, quieres conocer más, obviamente vendrán al canal. Pero si lo lograste, te felicito. Eres de esas personas que lo logró, que lo hizo y que lo disfrutó. Porque el chiste es disfrutarlo y no sufrirlo. Así que recomiendo la historia de tu vida de Ted Chiang. Claramente que sí. Te la recomiendo bastante. Yo nunca voy a decirte no a un libro y más si es de este hombre. Porque es una joya de la ciencia ficción y que te recomiendo bastante. Así que, pues aquí la vamos a dejar. Ya te dije mi opinión. Ya tienes otro video con los consejos de cómo leerlo. Así que ya tienes toda la tarde libre. Ya tienes todo completito para que tú te lo puedas leer. Pero bueno, cuídense mucho. Un saludo. Ya saben, tengo redes sociales. Síganme y suscríbanse al canal para que puedan seguir apoyando más a este canal. Y no seamos más personitas que les encanta la ciencia ficción. Un saludo y los veo en el siguiente video. Bye, bye.